Un día voy a ser otra distinta Un día voy a ser otra distinta Un día voy a ser otra distinta Un día voy a cantar las canciones sin letras Que cada uno podrá imaginar Un día voy a dejar con tu corazón Un día voy a cantar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!